Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que continúa con el debate para entender, comprender cuál es el propósito de la ley de Dios en esta tierra para que tú y yo entendamos cuál es el verdadero camino a la salvación. El estudio de esta semana es la lección número 7. Estamos ya a mediados del trimestre y el título de la lección es Cristo, el fin de la ley. En esta semana vamos a descubrir, a estudiar y aprender cosas muy interesantes. Como por ejemplo, ¿por qué sobreabundó tanto la gracia? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por qué la gracia sobreabundó de manera muy grande? También vamos a aprender qué nos salva la ley, la gracia o Cristo, el Salvador. Esto vamos a estar entendiendo muy claramente en esta semana. Seguidamente vamos a estudiar quién decía miserable de mí y por qué esta persona decía estas palabras. ¿Cuál era la razón? Aunque él estaba salvo, se atrevía a exclamar miserable de mí. ¿Por qué decía estas palabras? Esto vamos a estar entendiendo en esta semana. Seguidamente vamos a comprender cuál es la meta y el fin de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Hacia dónde nos lleva esa ley? Esto vamos a descubrir durante esta semana. Y para finalizar el ciclo de la lección de esta semana, vamos a disfrutar qué significa el ayo de la ley. Y al disfrutar toda esta semana, vamos a comprender y a descubrir cuál es el propósito de esta lección, el cual título es Cristo, el fin de la ley. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos cuál es la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 10, el versículo número 4. Aquí el apóstol Pablo nos está dando una gran lección y él dice así, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Oiga bien, el fin, el objetivo, la meta, el propósito de la ley es Cristo. ¿Para qué? Claramente dice, para justicia a todo aquel que cree. ¿En quién? ¿En la ley? En Cristo. El fin de la ley es Cristo. En esta semana estamos estudiando una lección que está por demás decirlo, que es muy interesante. Su título es bien claro y dice, Cristo, el fin de la ley. Se ha debatido por mucho tiempo si la ley ha sido abolida al morir Cristo. Muchos años, cristianos de todas las edades, se les ha hecho difícil comprender cuál es el rol, el propósito de la ley de Dios dentro del plan de salvación. En una revista bien conocida se publicó un anuncio, el cual decía, alcance la inmortalidad. Esto realmente se puede traducir como una gran broma. ¿Por qué? Porque después decía, para descubrir cómo puede dejar un legado caritativo que dará regalo en su nombre para siempre, contáctenos pidiendo nuestro folleto gratuito. Seguramente este anuncio era uno de esos anuncios que estaba diciendo o llamando la atención de las personas que tienen dinero y que pudieran hacer donaciones y en su nombre hacer regalos a muchas personas. Usted puede vivir su nombre, puede vivir para siempre, dejando un legado por las generaciones y generaciones, pero nunca va a alcanzar la inmortalidad. La inmortalidad solo se alcanza a través de Jesucristo. Él es el único que puede darle salvación y vida eterna. Siempre se ha debatido entre lo que es la muerte y la vida, cómo lograr la inmortalidad. En realidad, no es fácil lidiar con la idea de que usted y yo podemos morir para siempre o vivir para siempre, lo cual se llama la inmortalidad. En todo el Nuevo Testamento se nos ha mostrado el único camino para lograr la inmortalidad, que es la fe en Jesús, en oposición a la observancia a la ley. Usted puede observar la ley, usted puede guardar la ley, usted puede cumplir y moralmente ser una buena persona, pero eso no le hace a usted merecedor de la salvación. En otras palabras, el guardar la ley no son créditos a su favor ni tampoco a mi favor para alcanzar la salvación. Solamente Cristo, Cristo es el único garantizador de la vida eterna y de la inmortalidad. Por eso él dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. De hecho, obedecer la ley no está en conflicto con la gracia, porque el contrario, por el contrario, es lo que se espera que hagamos como resultado de recibir la gracia. En otras palabras, cuando usted y yo recibimos la gracia, lo menos que se puede esperar de usted y de mí es que seamos obedientes a guardar los mandamientos, pero no por su fuerza ni por mi fuerza, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es el Espíritu de Dios puesto en nosotros que nos hace vivir en el Espíritu y guardar su santa y bendita ley. Estudiemos qué nos dice la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña la lección en este día con el tema que es, ¿dónde abundó el pecado? En la sección del día domingo es una lección muy importante, porque ahí nos muestra dónde se originó el pecado y cómo el pecado de Adán y Eva pasó a todos los hombres y se multiplicó. O sea, la transgresión de un hombre por la transgresión de un hombre pasó ese pecado a todos los hombres y ese pecado, como cometimos pecado, heredamos el pecado, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, y como la paga del pecado es muerte, entonces se multiplicó el pecado al pasar a todos los hombres y así abundó el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó, fue mucha más la gracia. De tal manera que es así, por ejemplo, cuando usted, vamos a decir, se endeuda, y se endeuda con una deuda que es imposible de pagar, una deuda que usted no puede, no podría y no podrá jamás pagar. Entonces Dios lo que hace es, viene, paga su deuda y todavía le acredita a usted tanto dinero a su favor que usted nunca más se va a volver a endeudar. ¿Por qué? Porque sobreabundó la gracia. La ley de Dios lo que hace realmente nos señala el pecado. Aunque señala los pecados, es impotente para salvarnos de ellos. Esa impotencia nos muestra que necesitamos a Jesús, quien es el garantor, o sea, ese es el que firma por nosotros en garantía para que no nos volvamos a endeudar nunca más. De tal manera que Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 21, nos muestra qué es lo que pasó, cómo el pecado sobreabundó y pasó a todos los hombres. Y así es que por la transgresión de un hombre vino la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero por un hombre vino también la vida, esto es, a saber, Cristo. Leo literalmente, Romanos capítulo 5, versículo 19 al 21, Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Así es que el pecado pasó a todos los hombres, abundó el pecado, pero la gracia sobreabundó. De tal manera que usted tiene crédito suficiente para no volverse a endeudar jamás. Pablo dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, no importa cuán malo sea el pecado, la gracia de Dios es suficiente para cubrirlo en aquellos que reclaman las promesas de fe. De tal manera que usted solo tiene que reclamar esa bendición. Adán transgredió, violó el mandamiento, transgredió, cometió pecado y como consecuencia vino la muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado y también la muerte y destruir con ello también la muerte. El pecado es infracción de la ley. Cualquier cosa que va en contra de los principios de Dios es pecado. Así es que todo aquello que no agrada a Dios, que desobedece a su voluntad, es pecado. De hecho, por medio del pecado de Adán, la maldición de la muerte afectó a todos, a todas las generaciones de la humanidad. En contraste con la fidelidad de Adán, la lealtad de Jesús a la ley de Dios resultó en la esperanza de vida eterna. Así es que donde abundó el pecado, sobreabundó mucho, mucho, mucho más la gracia. Jesús guardó completamente la ley y quebró la maldición de la muerte. O sea, Adán pecó, Jesús no pecó. Adán cometió pecado y su pecado nos contaminó a nosotros como un virus maligno. Esa maldición de ese virus maligno, Cristo trajo el antídoto para darnos salvación. Así es que donde abundó el pecado, sobreabundó mucho, mucho más la gracia. Continuemos con la lección. Estudiemos la lección del día lunes con el tema que es la ley y la gracia. La sección del día lunes es una sección muy importante. Y es tan importante que es necesario entender, comprender cuál es el propósito real y verdadero de la ley de Dios. El tema es la ley y la gracia. De acuerdo a Romanos capítulos 6, versículos 15 al 23, nos muestra claramente cómo nosotros, después de haber estado muertos al pecado, hemos resucitado a una nueva vida al haber venido a Cristo y al haber sido bautizados. Pero entonces nosotros fuimos plantados, fuimos sepultados en las aguas y ahora resurgimos a una nueva vida. Ahora la pregunta es, bueno, ahora ya soy salvo aceptando a Cristo. Decían, podemos decir, en la iglesia primitiva que mayormente eran judíos. Decían, bueno, entonces ahora qué hago, guardo la ley. Recuerda, estamos hablando de la ley ceremonial. Entonces, realmente la pregunta es, ¿debe de guardar la ley a alguien que ha venido a Cristo? ¿Que ha sido salvado de las consecuencias del pecado? ¿Qué es lo que debe de hacer? Bueno, aquí nos muestra claramente la lección, que en realidad este tema es difícil de comprender, porque no se puede entender cómo, después de haber caído endeudado en una gran deuda que es impagable, recuerde, es la muerte, la consecuencia o la paga del pecado, es una deuda impagable. Pero entonces aquí viene el papel maravilloso, lindo de la gracia de nuestro Dios, que habiendo sido, oiga bien, habiendo sido culpables y no pudiendo pagar esa deuda, entonces viene la gracia. Y Dios dice, mira, te endeudaste tanto, es tan grande tu deuda que no puedes pagarla, entonces tienes que morir. Entonces dice Dios, bueno, como no puedes pagar esa deuda, entonces yo la pago por ti, yo muero en tu lugar. Y no solamente eso, eso voy a hacer. Voy a pagar tu deuda y te voy a poner un montón de dinero en tu banco para que nunca más te vuelvas a endeudar. Oiga bien, donde abundó la deuda, sobreabundá, sobreabundó más la gracia. Así es que, aunque es difícil de comprender, porque tu corazón y mi corazón es carnal, es egoísta, no puede entender cómo vale que tenía una deuda, alguien venga y se la pague y no le cobre nada. Eso es la gracia. Es difícil de comprender para la mente humana. Así es que la ley viene a definir, la ley viene a mostrar la función de la ley, es señalar lo que hemos pecado, que hemos transgredido el mandamiento. La ley, vamos a leer aquí, uno de los conceptos más difíciles para comprender para los cristianos es la función permanente de la ley para los que son salvados por gracia. La ley nunca tuvo la intención de proveer salvación. Su función, después de la caída de Adán, era definir el pecado. Así es que, ¿cuál era el propósito de la ley? Era definir qué era pecado. Lo transgrediste, pecaste en esto, en esto, en esto. Estás endeudado, no puedes pagar, entonces ahora viene el papel de la gracia. Así es que, hemos sido salvos de la muerte, hemos sido salvos de la condenación, hemos sido rescatados del pecado, y ahora, dice el apóstol, ya no reine más el pecado en vosotros, sino que aquel que se somete a algo para cometerlo, como éramos, por así decirlo, esclavos del pecado y esclavos del diablo realmente. Ahora vino la justicia de Dios para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos de la condenación de la ley. Y ahora hemos de ser siervos para justicia. Por eso dice, presentaos ante Dios y servir con vuestros cuerpos, con nuestra mente, con nuestras manos, con todo. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Así es que la ley señala, demuestra, define el pecado, y de esta manera nos incrimina que estamos culpables. Ella define que es pecado. La gracia y la ley no son opuestas. No se niega la una a la otra. Por el contrario, están fuertemente conectadas. La ley, por cuanto no puede salvarnos, nos muestra por qué necesitamos la gracia. O sea, estábamos condenados, estábamos endeudados. Por eso necesitamos a alguien que nos rescatara, que nos liberara, que nos pagara esa deuda. De tal manera que la gracia no se opone a la ley, sino a la muerte. Nuestro problema no es la ley en sí misma, sino la muerte eterna que resulta de la violación de esa ley. Ahora, las consecuencias del pecado, o sea, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo dice a los cristianos que no pequen, básicamente, les está diciendo, guarden la ley, obedezcan los mandamientos. Así es que Pablo está recomendando que nosotros, aunque hemos sido salvos, no de la ley, sino de la condenación de esa ley, Pablo está diciendo, tienen que obedecer a la justicia. Antes, como obedecían al mal, ahora obedezcan a su Señor. Así es que tú te sometes al Señor, tú eres ahora siervo de Dios, y yo soy siervo de Dios. Los que han obrado mal deben arrepentirse de sus pecados y humillarse ante Dios, cuya justa ira han provocado la violación de su ley. Y deben también ejercer fe en la sangre de Cristo como único medio de perdón. O sea, cuando tú estabas condenado, cuando yo estaba condenado, al ver a Cristo crucificado, hecho pecado por mí, entonces ahora vino mi pecado y reconozco. De esa manera yo veo mi pecado. No solamente reconozco, sino que me arrepiento, pido perdón, y al pedir perdón, entonces ahora viene la gracia del Señor, su amor, su misericordia, me lava de todo pecado y de toda maldad, y me hace siervo de la justicia de Dios que es por fe y para fe. Leo aquí, versículo 17 de Romanos, capítulo 6, pero gracias a Dios, que aunque estáis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Versículo 22, más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos libres de la condenación, somos siervos de Dios para salvación, para salvación tuya y para salvación mía apareció la gracia. La ley nos señalaba, definía y nos condenaba, pero Cristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Somos salvos de la muerte, no de la ley. Somos justificados y no eximidos de la culpa y del pecado y de transgredir la ley. La ley señala, define y condena, pero Cristo es el que salva y su gracia es suficiente. Cristo salva a todo que cree en él. Por eso es que dice San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, oiga bien, cree, es presente continuo, cree, tenga, no perezca, sino que tenga vida eterna, porque no envió su hijo, Dios a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él y por él de la iglesia. Muy bien, en la sección del día martes es una exclamación que realmente puede sacudir el pensamiento de todo individuo. ¿Cómo es posible que una persona que está salvo por la fe, que es un pregonero de justicia puede exclamar estas palabras? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta fue la exclamación del apóstol Pablo que nos encontramos aquí en Romanos en el capítulo 7. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, la ley es la ley del pecado, dice el apóstol, me lleva hacia la muerte y veo que esta ley del pecado está en mí, o sea, no es algo que yo quiero, es algo que no quiero, esa ley está en mí. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, dice el apóstol Pablo. En mí parece que no mora el bien, o sea, yo quiero creer que el apóstol Pablo pensaba o tenía recuerdos de la vida pecaminosa que tenía aún antes de ser cristiano y ese recuerdo que le hacía sentir, oiga bien, la palabra es sentir que estaba en pecado, de tal manera que él decía esa ley está en mí, la ley de la muerte me lleva cautivo a la muerte y al pecado. Él dice, en mí no mora el bien porque lo que hago es lo que no quiero y lo que quiero hacer es lo que no hago, o sea, hay una dualidad entre la salvación y la condenación. Ahora, esta lucha entre el bien y el mal llamada la carne y el espíritu, el apóstol Pablo en un momento dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, los teólogos han luchado con esta pregunta durante siglos. La persona descrita aquí es alguien que se deleita en la ley de Dios. ¿Cómo es posible entonces que diga esto? Bueno, el comentario bíblico adventista dice claramente lo siguiente, el principal propósito de Pablo en este pasaje parece ser mostrar la relación que existe entre la ley y el evangelio y la persona que movida por su convicción lucha afanosamente contra el pecado a fin de prepararse para la salvación. El apóstol Pablo miraba esa ley él quería hacer el bien pero muchas veces miraba que el mal estaba en él. O sea, recuerde que el pecado pasó a todos los hombres o sea, usted es un pecador yo soy un pecador no importa lo que haga o lo que deje de hacer usted es yo soy y seguiremos siendo pecadores. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 24 dice las siguientes palabras Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado o sea, la ley del pecado está en nosotros no hay nada ni que podamos hacer solo Cristo nos puede salvar por eso el apóstol Pablo decide estas palabras el evangelio es las buenas nuevas de salvación y el pecado dice mora en mí por eso necesitamos la salvación porque el pecado mora en nosotros solamente es Cristo el que salva aunque la ley puede servir para precipitarla e intensificar la lucha solo el evangelio de Cristo puede proporcionar la victoria y el alivio o sea no hay ningún antídoto no hay ninguna vacuna no hay ningún remedio ninguna medicina en contra del pecado y de las consecuencias del pecado que es la muerte solamente un nombre no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos ¿por qué? para que en el nombre de Jesucristo seamos salvos de la ira venidera o sea que es Cristo ayer Cristo hoy y Cristo siempre la ley no salva a nadie la ley solo nos muestra el pecado nos lleva a ver a Cristo crucificado y al reconocer nuestro pecado arrepentirnos y pedir perdón a Dios entonces somos salvos por gracia y por misericordia así es que el apóstol Pablo dice siento que soy pecador hago lo que no quiero pienso que estoy en pecado porque siento no es lo mismo sentir ser pecador o sentirse pecador que hacer o cometer pecado oiga bien Cristo fue tentado en todo él sintió la tentación él miró el pecado en su corazón en su carne pero no cometió pecado usted y yo podemos ser tentado de todo pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en pecado así es que Cristo fue tentado como usted Cristo fue tentado como yo Cristo fue tentado como el apóstol Pablo la diferencia es que Cristo no pecó y nosotros somos salvos del pecado pero no en nuestro pecado de tal manera que es Cristo el que salva por eso el apóstol Pablo dice miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte no es lo mismo ser sentir que estar en pecado usted puede sentir que está en pecado pero una cosa es que esté en pecado usted puede sentir la tentación el pecado en su mente pero no quiere decir que aunque sienta eso en su corazón usted está cometiendo pecado usted siente muchas veces como puede sentir el olor a la comida siente el olor pero no es que te la está comiendo puede sentir que salivea su boca pero no es que la esté comiendo masticando de tal manera que no es lo mismo sentir ser que cometer o hacer pecado leo literalmente una persona vio la ley sencillamente al pensar en algo pecaminoso frecuentemente esta experiencia podría ser una fuente de frustración sin embargo en el contexto de romanos la persona puede ser impotente pero no desesperanzada para quien para quien vive en el espíritu la ley siempre presente la ley siempre presente es un recordatorio constante de que la liberación de la condenación viene por medio de Jesús o sea usted puede sentir la tentación eso es natural eso es normal pero caer en la tentación y cometer pecado eso es otra cosa usted puede decir como el apóstol Pablo yo puedo decir el apóstol Pablo quien me librará de este cuerpo de muerte entonces para eso está el versículo 25 gracias doy a Dios por Jesucristo señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado usted no nunca va a ser libre de esa ley del pecado en su cuerpo ni yo tampoco miserable de mí más gracias doy a Dios por Jesucristo quien nos da la victoria y nos salva del pecado y de la condenación del pecado y nos ofrece vida y vida eterna descubramos que nos enseña la lección del día miércoles y aprendamos de este tema el cual es la meta de la ley de la ley de la ley